Siento la tierra bajo mis pies Mientras siento el viento recorriendo todo mi cuerpo Y el sol acariciándome De repente puedo tocar la montaña Y me conecto Ella me invita a confiar Y empiezo a sentir esta fuerza y esta suavidad femenina Siento tanta contención, sensualidad, amor y plenitud Me empiezo a sentir a mí Me veo en ella Empiezo a sanar Ayer que me sentía perdida Llena de ansiedad Y sin poder confiar Busqué con quien hablar de la vida Y te encontré igual Con armas de platicar En ti me vi Me reconocí Y así entendí lo que soy Volé con tu mirada de espejo Donde me pude ver De ese otro papel De ese otro papel Hoy sé Que desperté En tu reflejo Te quiero agradecer Te quiero agradecer De mujer a mujer En ti me vi Me reconocí Y así entendí Lo que soy Lo que soy En ti me vi En ti me vi Me reconocí Y así entendí Lo que soy En ti me vi Me reconocí Y así entendí Lo que soy Y así entendí Lo que soy Yo te veo Somos todas iguales Un momento muy triste Muchas gracias Muchas gracias Y así entendí Mi corazón Y así entendí Mi corazón Y hacerle caso A esa voz interna Me siento Contumida Me siento segura Me sacaste un agujero negro Me encanta Gracias. Gracias.